¿Se acuerdan de este vídeo? ¿No? Pues bien, mándenlo a la basura, porque Metal Slug J lideró un nuevo gameplay, y hoy mismo lo vamos a analizar en profundidad. Mira, lo vi después de comer y casi me da un impacto, o sea, fue impresionante para mí. Bueno, vamos a iniciar de una vez. Bien, el gameplay inicia con una sección de la primera misión de Metal Slug 1, con Marco persiguiendo activamente a un soldado rebelde para llenarlo de flot. Posteriormente vemos como Marco se pone gordo, y llegan los refuerzos para sacarle la manteca piña, como es debido. Luego, el plano cambia a lo que sería una de las ruinas de Metal Slug 2, y vemos que Marco se transforma en momia. Lo que nos dice claramente es que Metal Slug 2 J va a tener los estados alterados, que hemos visto los clásicos, que es gordo y momia, y muy posiblemente vamos a ver también los de zombie y mono, y quién sabe. Tal vez añaden otros nuevos, o sea, en modo flaco. Un poco más adelante vemos al genio de la lámpara de las estatuas, escena clásica por su dificultad para pegarle bien el salto. Rápidamente y sin aviso cambia a la batalla contra el Big Sheet, y aparece el ícono de la franquicia, que es el SB001, el tanquecito, o sea, el tanque, con un modelo 3D creado precioso, precioso ese modelo 3D. Me encanta. Luego de una transición aérea, se nos muestra un mapa. Este mapa es clave, memoricenlo, amenlo, véanlo. Porque nos dice algo muy importante, y es que la exploración de niveles, rutas secundarias y caminos secretos van a estar disponibles en las misiones. No sé si en todas, pero que habrá misiones con mapas extenso, las va a haber. O sea, otro detalle que me llama la atención, que es lo primero que vi, es la pirámide, y hay un sarcófago enorme allí. ¿Será que nos vamos a enfrentar al faraón que aparece en MSA? ¿Quién sabe? Teorías, teorías, teorías. Pero habrá que esperar para ver si lo enfrentamos, o si lo revelan, o algo. También tenemos una nave gigante aquí al lado de la pirámide, más abajo un esfinge, luego aparece una especie de leviatán, o eso me parece. Luego tenemos al gusano de agua de meter es luz 6. Luego lo que parece ser un cangrejo hermitaño de lava, otro cangrejo robótico. Luego tenemos un golem de piedra enorme. Luego lo que parece ser una polilla o motra, o no sé, o algo así. Y el más interesante para mí de esto es un artrópodo gigante, que no puedo reconocer bien qué es, pero impone respeto. Impone respeto, esa cosa gigante. Luego tenemos un segmento donde se confirma lo que dije anteriormente de la exploración de niveles. Un detalle curioso es que es este martillo gigante que usa Marco para romper una pared. ¿Tal vez lo tomó de alguno de los jefes? Mmm, interesante. Luego mata a estas cámaras voladoras y ahora llega el momento. Un jefe. Por lo menos, o por lo menos un jefe. Un hombre mamadísimo, con anteojos de sol y bigote que impone respeto. Pero a Marco le importa 3 hectáreas de verga y está decidido a meterle el plomo hasta que no le quepa. Buena re. Buena re. Después del plano de esto cambia a Eri en un nivel de lava y parece que se va a suicidar, pero no usando algún tipo de doble salto. Y a veridad llega al otro lado de una manera impresionante, es que los japoneses no más pueden hacer. Otro componente. Esto es otro componente a tener en cuenta en la exploración. Luego en un segmento de plataformeo y una escena que me recuerda mucho a una de las misiones de Meter Slug 7, si mal no recuerdo. Donde vas en el Slug Trolley, en picada, matando todo lo que ves. Y luego llega algo increíble. Un jefe. Es el mismo Leviathan que estábamos viendo antes. Pero como no todos saben pronunciar Leviathan bien, lo vamos a llamar de otra manera. De otra manera. Lo vamos a llamar Augusto. Bueno, vemos que Augusto tiene un patrón de ataque simple que es tiarse sobre las plataformas. Y aparentemente romperlo. Apuesto que Augusto tendrá muchísima vida. Muchísima vida. Y va a estar difícil ganarle. Luego vemos una especie de bola metálica rara que usa la gravedad para traer a Marco. Y vemos que esta bola suelta las cámaras voladoras. Tal vez un mini jefe. Uno muy interesante igual. Buen mini jefe. O jefe, no sé. Luego de eso vemos a la Esfinge que al parecer puede romper el flujo del espacio-tiempo y mandar anillitos verdes para intentar matar a Marco. Y vemos que Marco puede usar sus paracaídas para usar una corriente de viento y facilitar la esquivada. Mediante saltos cortitos que vemos como en Flapivir. O sea, ya estoy viendo que este jefe va a ser el más difícil. Va a salir memes y todo esto. Ay, me mató la Esfinge del Metal Gear Home. Algo así. Lo estoy viendo ya. Luego vemos una especie de robot y una nave alienígena. El robot agarra así bien, bien, malsanamente a la nave y la tira a la pantalla. O sea, re violento el robot ese. Y vemos que se trata de la Daimanjie. O sea, de la Daimanjie. O sea, van a estar los aliens. Eso es buena señal, creo. Y por último vemos que tal vez es... Por último tenemos la pantalla. Que tal vez sea la pantalla principal del juego. Un bonito plano con un Thank You de fondo ahí. Con la Heavy Machine. Y ya creo que tengo un nuevo fondo de pantalla. Buenas. Buenas. Bueno, eso fue todo. Todo el gameplay. Muy, muy interesante. Nos reveló varias mecánicas del juego y jefes. No hay fecha de salida. No encontré nada. Busqué bien en el video y no pude ver ninguna fecha de salida. Pero por lo que veo está cerca muchachos. Muy cerca. Yo fui New Commander. Y esto fue... Nuevo gameplay de Metal Slug con Jotra. Adiós. No hay fecha de salida.